El sistema VivoStat se compone de una unidad procesadora y un kit de preparación de PRF para la preparación del sellante de fibrina rica en plaquetas procedente de la sangre. Su uso está indicado en regeneración de tejido blando, cicatrización de heridas crónicas, hemostasia y sellado de tejidos. El kit de preparación de PRF de hemostat consta de Unidad de preparación de PRF Jeringa de PH4 Punzón para el vial Toallita desinfectante Palomilla de 18G Tapón de reemplazo Vial con citrato y ácido tranhesámico que es un anticoagulante y un antifibrinolítico Y toallitas absorbentes No olvidar pegar la pegatina en la hoja de implantes para su reposición Primero conectamos el punzón a la unidad de preparación Abriremos el vial y limpiaremos el tapón con la toallita desinfectante Después pinchamos el vial de anticoagulante dejando que caiga todo el líquido a la unidad de preparación de PRF Retiramos el punzón y colocamos el tapón de reemplazo La sangre la podemos obtener a través de una canalización venosa periférica nueva Mediante un catéter o la palomilla del kit O aprovechando un acceso ya canalizado Desechando la cantidad necesaria Se extrae la sangre hasta que se llene la unidad de preparación de PRF por completo Y refluya por la línea de salida Unos 120 mililitros En este momento se pinza la línea de entrada y salida Se gira y se retira Limpiamos los dos orificios de la unidad de preparación con las toallitas absorbentes Y colocamos la jeringa de pH 4 presionando en la parte externa de la jeringa Nunca en el émbolo interno para que quede anclado en la unidad de preparación Encenderemos la unidad de procesadora de VivoStat Y cuando señale plaquetas pulsaremos el botón de la parte superior para abrir la compuerta Introduciremos la unidad de preparación dejando bien asentada la base de esta Cerraremos la compuerta pulsando nuevamente el botón Y así comenzará el procesado de la sangre que durará unos 23 minutos Una vez realizado el procesado sacamos la unidad de preparación de PRF Extraemos la jeringa de pH 4 con el PRF manteniendo la unidad de preparación boca abajo Lo ofreceremos a la enfermera instrumentista que lo transferirá a una jeringa Para extraer todo el PRF le ayudaremos con el capuchón de una aguja Empujando el émbolo de la jeringa desde el otro lado Por último cargará si se indica un mililitro de bicarbonato Una vez cargado hay que aplicar el PRF con rapidez Para evitar que se coagule el líquido dentro de la jeringa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!